Y I think it's gonna be a long, long time to touch down brings me round against you. Me ganas de salir a bailar, me dieron. 15.41.09.69, siguen conectados. 15 minutos para las 11 de la mañana y justamente en el Día del Empleado de Comercio estamos buscando el mejor empleado de comercio. ¿Dónde te sentiste bien atendido, Kekeen? Cualquier negocio, lo mandás. Tu respuesta te puede hacerte ir a cenar a Isabel Cocina el Disco, aquí en calle 64 y el premiazo de Pura Vida con su helado. ¿Tenemos nota? ¿Está él del otro lado? Vamos a darle la bienvenida que es un amigo de la casa, dale. Una voz autorizada. Una charla que tenés que escuchar. Entrevista en segundos afuera. Estás en K2 96.3. Él es uno de mis delegados, hay varios, pero sí, hay tres o cuatro que son de mis preferidos y él es uno. Te representa, Raúl. Me representa. Exactamente, vamos a hablar de Olimpiadas Interprofesionales y está del otro lado el delegado Agrobete. Aguante, Agrobete. ¡Aguate, Agrobete! ¡Aguate, Agrobete! ¡Aguate, Agrobete! ¡Aguate, Agrobete! ¡Aguate, Agrobete! Hola, Gonzalo Tapia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¡Uy, qué serio, Gonzalo! Se nos va a ser todos nosotros, ¿no? Sumate a nuestra hinchada, Gonzalo, por favor. Bueno, pero está concentrando. Estamos activos, concentrando para lo que se viene este fin de semana. Claro. ¿Cómo anda todo, Gonzalo? ¿Todo tranqui? Todo bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Bueno, nosotros muy bien aquí. Antes que nada, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nosotros y cubriendo este evento tan lindo que hacemos con tanto amor y tanto sacrificio. Bueno, muchas gracias. Che, contame un poco cómo se vivió el tema running la semana anterior antes de anticipar lo que se viene para este fin de semana. ¿Cómo estuvo esa carrera? Mirá, la verdad que fue un evento recontrapositivo desde la parte nuestra organizativa. Tuvimos un récord de corredores, una masa de más de 200 personas, 215 para ser exacta. Y se desarrolló con una alegría, un color y una energía, pero muy buena, muy positiva. Sabés que, ahora que lo decís, Gonzalo, noto eso, y no solo en el running, sino en todas las disciplinas que se van viviendo, o por lo menos en las que he participado y puedo ver un poco el ping-pong, el voley y todas esas cuestiones, que más allá de que hay como una pequeña pica entre colegio y colegio de te quiero ganar, porque es lógico, o sea, yo juego a la escondida y quiero ganar. Es un poco eso. Pero la alegría de la gente al participar, gente conectándose con el running, que quizá, no sé, o lo había abandonado o justamente nunca había corrido, y digo, che, metí 4 kilómetros en tanto tiempo, o corrí los 8 y me sentí muy bien, voy a empezar a correr. Pero aparte la alegría, viste, se ven las fotos, quizá, estuvimos cubriendo ahí un poco la carrera de lo que fue, justamente se ve la alegría de la gente, ¿no? ¿Cómo lo notan ustedes a eso? Bueno, vos sabés que por ahí esto que te voy a decir es medio reiterativo con respecto a notas que han tenido mis compañeros delegados anteriormente y todo. Pero se está dando que esta alegría y esta buena onda y predisposición por parte de los participantes se está dando fin de semana tras fin de semana en cada cosa que nosotros nos propongamos hacer. La gente está acompañando, se está sumando, está súper conforme, no expresa su agradecimiento finalizado a cada prueba, a cada fin de semana, y como te digo, no solo con el running, sino que se está dando con todo. Claro. Estamos, por ahí no estamos dimensionando lo que estamos haciendo, pero estamos realizando actividades fin de semana tras fin de semana desde eventos multitudinarios. Claro, claro, claro. Sigue el récord, Gonzalo, de inscriptos, sigue el récord, ¿cuántos bandos? Mirá, este fin de semana que sea la particularidad de que vamos a tener el fútbol, la fecha de fútbol, que es una de las actividades muy esperadas, no te diría la más, pero está ahí, estamos pasando ampliamente los 600 inscriptos. Claro, 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 muchos que se acuerdan y compiten solamente en el fútbol, y bueno, hay que escribirse antes del fin, ¿eh? El fútbol que fue el deporte iniciático, digamos, o sea, de las Olimpíadas. Eso mismo. Donde nacieron... Claro, todo nació con un picado de fútbol, ¿no? Diría, diría, así arrancaron tantos clubes en nuestro país y en Necochea, ¿no? Las Olimpíadas arrancaron con... Un par de locos profesionales que se juntaron a jugar un partidito, un picado, como decís vos, y bueno, y de ahí nació todo esto que hoy en día cada día crece más y es una pelota que cada día más complicaba parar. Gonza, bueno, repasemos los resultados. ¿Cómo viene la tabla de posiciones de los diferentes colegios? ¿Tenemos ahí, Adri, para repasar? Sí, lo ayudo, lo ayudo. Los infoprofes fueron otra vez los que más sumaron el fin de semana. Conche, para... Necesito tu opinión, Gonza. ¿Cómo están los infoprofes, qué les pasa? Vamos a pedirles... Los infoprofes, particularmente, este año están en Parales. Decimos de, no sé, de hacer bolitas, están en la bolita, están en el teñi, están en el pádel, están en el... No, te salieron a reclutar gente por ahí. Vamos a pedirles el analítico, te digo. Vamos a pedirles el analítico. Están saliendo infoprofes de todos lados. Y eso es muy lindo, muy lindo. Ah, y otra cosa, también tengo saludos especiales y particulares para vos, Raúl. No te puedo creer, ¿de parte de quién? Y de delegados de infoprofes. Ah, nos había escrito hace un ratito. Lo tenemos por otra vía de comunicación, Fernando. Fernando, bueno, no quiero hacerlo personal a esto porque digamos que hay mucha gente metida en las olimpiadas interprofesionales, pero tengo entendido que los infoprofes están en nuestra zona del fútbol, así que a Fernando Mohamed, si él se atreve a empujar una pelota con el pie, lo espero en la cancha. ¿No va al arco o no? Hay una pica personal. No, de parte de él, se la agarró conmigo y la tiene conmigo, ¿viste? Pero bueno, me va a sufrir, en algún momento me va a sufrir. ¿Qué va a hacer? Sí, es que apareció en algún momento porque está bastante perdido. ¡Oh! Mirá que lindo. Bueno, así que, ¿cómo está la tabla de posesiones? Y bueno, sumaron, sumaron más que el resto y los infoprofes sacaron un poquito otra ventanita ahí de ventaja, 23 puntos en el acumulado, siguen como escolta los contadores con 19 puntos y medio, tercero la gente de salud, 18 puntos y medio, cuarto los abogados, 15 puntos y medio y ahí los agrobetes, ahí más cerca del cuarto puesto que del sexto. Claro, estamos a medio punto, chicos. A nada, a nada, este fin de semana, ahí en las lúdicas esta noche, y bueno, el viernes por la noche, Arquínges cierra por ahora con 13 puntos y medio. Qué cosa, porque ahí, como decía Adri, se viene doblete este fin de, ¿no? Este fin de doble jornada, exacto, comenzamos el viernes, a la noche. ¿Cómo es eso? ¿A partir de qué hora y a qué se juega? El viernes a partir de las 21 vamos a estar comenzando con la primera lúdica del año, que en este caso va a ser Generala. Ok. Lo vamos a realizar en el parador Corona, de avenida 2 y casi Pinolandia. Sí. Y no solo va a ser en eventos lúdicas, sino para poder distendernos, pasar el momento, ese tan lindo lugar que, con todo lo que nos ofrecen. Bien. Y la modalidad que vamos a estar implementando van a ser en parejas, como el año pasado, y en zonas de tres. Ok. Siempre intercolegial. Bien, bien. De las cuales, en esa zona van a pasar dos, para posteriormente comenzar en un mata-mata, como quien diría, en eliminación directa. Bien, perfecto. Entonces, viernes por la noche, desde las 9 de la noche, en el parador Corona, con las lúdicas. Y se viene el fútbol, Gonzalo. Contame un poco cómo viene la organización del fútbol. Se viene el tan esperado fútbol. Fútbol. Este año, luego de mucho tiempo, hemos podido volver a un club que prácticamente se respira fútbol. Sí. Y uno de los mejores escenarios que se puede decir en este momento, para poder realizar alguna actividad de este tipo, como es Matadero, el club Matadero. Ok. Vamos a estar disfrutando los encuentros en la cancha de Matadero. Lindo césped ahí, ¿eh? El que no juega ahí es porque ya no juega, ¿me entendés? No, ya no hay excusa de que la atleta te explica más. Claro, no, mirá las matas de pasta. No, no, lindo campo de juego ese. Es de los mejorcitos que hay en este momento en la actualidad. Bien, bien. Así que, y eso es el domingo, tirame, ¿cómo es el tema de las zonas? El domingo comienza de las 12 horas. Ok. Con lo que serían las divisiones reducidas y el señor más 42. Bien. Y va a estar desarrollándose, o sea, la modalidad del torneo de este año cambia un poco a diferencia de lo que fue el año pasado y van a estar compuestos por dos zonas de tres. Ok. Y los ganadores van a la final o hay... Los ganadores de cada zona van a jugar un partido único que va a disputarse por el primer puesto. Sí. Los segundos de cada zona van a estar disputándose un tercer y cuarto. Bien. Y los terceros de cada zona el quinto y sexto lugar. Bien, como una fecha más, digamos. Exacto. Serían cuatro fechas. Tres de zona y una de... De definición. De fase final. A ver, está bueno, lo digo, se sacó un poco el todos contra todos porque a veces pasaba y quizás algún equipo que perdía el primero o el segundo partido. Ya después lo presentaba equipo. Y después como era más difícil presentar. Elimina la especulación y nos mantiene atrapados hasta el último momento porque nadie obviamente va a querer... No, y además en un triangular, perdés un partido, ganás el otro y podés jugar una estancia. Triangular te deje ahí. Las estancas son más fáciles. Así que tenemos masculino libre, tenemos femenino, que también es libre, y después está el más 42 masculino. Exacto. Bien, me encanta. Todo eso se desarrolla el domingo desde las 12 del mediodía en la cancha de Matadero. El domingo comienza desde las 10. Ah, bien. Desde las 10 de la mañana. Sí, desde las 10 de la mañana. Finalizando aproximadamente a las 13 y 13.30 comenzando lo que es la jornada de los tres partidos de fútbol libre, de cancha de once. Ok. Y Gonzá, un dato al pasar que no me parece menos importante y está bueno porque entiendo que hay un montón de gente, familiares, amigos que quieren ir a ver un partido. Adrián me está preguntando qué hora jugamos nosotros porque dice que quiere ir, quiere ir, quiere ir. Esto es libre y gratuito, digamos. Por más que sea, cambian la instalación, siempre es libre y gratuito la presencia. Esto es siempre, siempre es totalmente libre y gratuito. Sí. El complejo cuenta con acceso para vehículos, donde van a estar resguardados, dentro del primo previo. Y puede ir toda la familia, toda amistad, amigos, lo que quieran. 25 grados, Gonzá, para el domingo, un mediodía tarde impresionante para la práctica del fútbol, ¿eh? Un día prácticamente elegido. Claro, claro. Y no se olvide del off también, ¿no? Sí, sí hay. Lleven off, porque claro, va a estar el domingo. Va a estar picante todo. Exactamente. A él solo le gusta el consejo, parece una pavada ahora. Pero el domingo cuando me pique el primer mosquito me voy a cortar de vos. A ver, porque el otro día en el parque estaba lindo, pero todavía estábamos, no estábamos en primavera. El día de primavera, todavía menos 20 grados. No, no, el vientito no se ha sentido todavía. Bueno, pero digo, ahora ya nos sentimos en verano. Para muchos es la primera salida al sol que puede haber ahí la tribuna. Protector y off, chicos. La tribuna, ¿viste? Después nos estamos quejando todo el día de la semana y hay que seguir laburando. Por eso. Bueno, Gonzá, queríamos tenerte un poquito en el aire. Se viene doble jornada. Entonces, generala, repetimos, viernes 9 de la noche en el Parador Corona y en la cancha de Mataderos el domingo de las 10 de la mañana se viene el fútbol. Bueno, esta nota también me estaban cargando ahí en el grupo Agrobete. Les mando un saludo a todos mis compañeros. ¿Por qué te cargaban? No, porque decía que no sabía de qué forma ya ser titular en el equipo. No. Porque dice, no, le hacen nota a los delegados. Pero no tiene nada que ver eso, González. O sea, vos sabés bien. Sí, en parte sí. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el fin de... Chicos, un abrazo grande para todos y gracias por comunicar. Gonzalo Tapia, delegado de Agrobete. Se viene una nueva fecha de las Olimpiadas Interprofesionales. Doblete, lúdicas el día mes, fútbol el domingo. Comienza tu día. Necesitas arrancar. La mañana te...